Esta es una transmisión de Puerto Palo, se llama. Puerto Palo, que es un pueblito. Allá arriba deberían tener el faro en la antigüedad. Ahí está la zona de los restaurantes, 3, 4 restaurantes, zona de playas. Bueno, este es el puerto. Puerto Náutico, chiquito. Y a ver qué más vemos desde acá. Y está lloviendo, ahí se deben dar cuenta, ¿no? En el agua como llueve. Creo que está el lente de nuevo. No sé si está sucio o húmedo. Hay como toda una bruma, pero eso es la humedad que tiene el lente. Uf. ¡Qué lluvia! Así que parece que estamos con... Puerto Palo. Chiquito el lugar.